Hola, un saludo y bienvenidos todos a Mundo Misterioso. Estamos a punto de terminar este año, el 2018, y es por eso que en este video vamos a recopilar información sobre las profecías o predicciones más importantes que se han hecho para este nuevo año, el 2019. Pues bien, estas son las 5 profecías más impactantes para este 2019. Empezamos. Número 5. Dentro de las profecías o predicciones más importantes que se han hecho para el 2019, encontramos las profecías realizadas por Edgar Cayce, un notable profeta de Estados Unidos que se lo conoce como el profeta dormido, ya que esta persona realizaba ejercicios de auto-himnosis para entrar en estados de trance o sueño profundo. Y en estos estados de trance o sueño profundo es donde él decía lo que iba a pasar en el futuro, es decir, él hacía en este estado de sueño profundo sus predicciones. Y dentro de sus múltiples predicciones, Edgar Cayce también habló sobre el 2019. Pues bien, la profecía que Edgar Cayce nos dice para este 2019 es la profecía de la Tercera Guerra Mundial. Edgar Cayce decía que en el 2019 se iba a desatar una gran guerra. No precisamente hablaba de la Tercera Guerra Mundial o decía Tercera Guerra Mundial, pero él decía que en el 2019 se iba a desatar una gran guerra, una guerra devastadora. Edgar Cayce además dijo que esta guerra iba a ser protagonizada por los presidentes de naciones muy importantes como Rusia y Estados Unidos. Así es, Edgar Cayce mencionó específicamente a Rusia y Estados Unidos dentro de muchos otros países como los autores de esta guerra o los representantes de esta gran guerra para el 2019. Pero además de eso, Edgar Cayce dijo que esta iba a ser una guerra devastadora debido al avance tecnológico que se alcanza o que se alcanzará en el 2019. Es decir, que las máquinas y la tecnología harán que esta guerra sea más bélica y más devastadora. Edgar Cayce mencionó que en esta nueva guerra iba a haber drones explosivos. Evidentemente, Edgar Cayce no mencionó específicamente el nombre de drones, pero él decía que iba a haber aviones o, mejor dicho, objetos voladores no tripulados que iban a viajar o a ser enviados para explotar y este iba a ser el mecanismo mediante el cual iba a darse la guerra. Es decir, que la tecnología, la robótica en general, el avance de las máquinas y de la tecnología iba a hacer que esta guerra sea más devastadora y que uno de los objetos o artefactos que se iban a usar era objetos voladores no tripulados, pero sí controlados que se iban a enviar para estallar como tipo bombas o podemos relacionarlo hoy en día con los drones, una especie de drones explosivos. Así que la guerra, probablemente la tercera guerra mundial, protagonizada por países como Rusia, Estados Unidos y otros, en donde se iba a hacer uso de tecnología bélica, es la gran profecía para este 2019 de Edgar Cayce. Vamos a vivir una gran guerra. Número 4. En este puesto tenemos a una notable profeta llamada Baba Vanga, una profeta que era ciega y que de forma sencilla profetizaba el futuro, además es conocida como una de las profetas con más aciertos, con un porcentaje de aciertos en sus profecías muy alta, sobre el 80% de sus profecías se han cumplido y por ello es que Baba Vanga es una de las profetas más notables del mundo. Pues bien, esta gran profeta también realizó predicciones para el 2019 y dentro de esas predicciones Baba Vanga mencionó que iba a haber terremotos masivos, grandes terremotos alrededor de todo el mundo. Baba Vanga decía que en el 2019 se iban a desatar una gran cadena de terremotos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, al este de Estados Unidos, llamémoslo California, y que a partir de ese gran terremoto que iba a superar los 10 puntos en la escala de Richter, se iba a dar terremotos masivos en todo el mundo que causarían grandes destrucciones y millones de personas muertas y millones de ciudades desaparecidas. Baba Vanga dijo que en el 2019 íbamos a tener una gran cantidad de terremotos alrededor de todo el mundo y estos terremotos fácilmente superarían los 8 puntos, los 9 puntos en la escala de Richter, es decir, que iban a ser enormes terremotos en todo el mundo. Pues bien, en el 2018 se mencionó, se mencionó por los grandes expertos que alrededor del cinturón del fuego de Pacífico se estaba generando una gran fuerza, se estaba conteniendo una gran fuerza que podría desatarse en grandes terremotos, es decir, que probablemente la predicción de los terremotos masivos en todo el mundo de Baba Vanga se hagan realidad. Estos terremotos, según Baba Vanga, incluirían países como Estados Unidos, México, Japón, en general los países que están alrededor del cinturón de fuego del Pacífico. Esta es la predicción de los terremotos masivos de Baba Vanga. Número 3. En este puesto tenemos las predicciones hechas por San Malaquías. San Malaquías fue un miembro de la iglesia católica que vivió entre los años 1100, alrededor del año 1100. Y este notable profeta San Malaquías no realizó grandes profecías sobre cualquier cosa, sino que específicamente hizo una profecía sobre los papas, es decir, los gobernantes de la iglesia católica que iban a existir después de su muerte. San Malaquías fue un profeta que escribió un libro donde él profetizó, o mejor dicho, mencionó quiénes quiénes iban a ser los próximos papas hasta el final de los tiempos. Y bien, según San Malaquías, el último papa iba a terminar su reinado en el año 2019. Y a partir de eso empezaría la destrucción del mundo o apocalipsis. Pues bien, San Malaquías profetizó que el papa Francisco, actual papa, iba a ser el último papa y que éste terminaría su reinado en el año 2019. Muchas personas piensan que iba a ser porque el papa Francisco iba a renunciar o va a renunciar en 2019 o va a morir en el 2019. Pero en fin, San Malaquías simplemente dijo que éste sería el último papa. De hecho, San Malaquías, como decíamos, escribió un libro donde mencionó todos y cada uno de los papas que iban a existir después de su muerte hasta el último papa, que sería papa Francisco. Y de hecho, las predicciones de San Malaquías son tan exactas que todos los papas han sido acertados, que San Malaquías acertó en todos los papas. Y evidentemente, según San Malaquías, papa Francisco sería el último papa. Y después de él, se daría la gran caída de la iglesia católica, que muchos lo toman como el inicio del apocalipsis, es decir, que después de papa Francisco no existiría otro papa porque sería el fin del mundo o apocalipsis. Otras personas más bien creen que San Malaquías dijo que sería el último papa porque a partir de él la iglesia católica caería y las personas entrarían en el ateísmo o a su vez se generaría una nueva religión. E incluso hay muchas personas que creen que este es el último papa porque después del papa Francisco vendría el anticristo representado por el famoso papa negro. Muchas personas creen que papa Francisco terminará su reinado y luego de él vendría el papa negro. Y esta profecía es apoyada por Nostradamus, otro notable profeta, porque Nostradamus dijo que iba a venir un papa negro que sería el próximo anticristo. Entonces se cree que después de Francisco vendrá el papa negro. ¿Quién será el anticristo y quién será quien destruye el mundo, quien empiece el apocalipsis? El papa negro muchos piensan que será un papa de piel negra pero otros piensan que más bien el papa negro no va a ser de piel negra sino de alma negra y que se lo llama papa negro por la oscuridad de su alma ya que él será el anticristo y dará inicio al apocalipsis al fin del mundo. Pues bien, esta es la profecía de San Malaquías sobre el último papa que terminará el reinado en el 2019 luego de lo cual probablemente empiece el apocalipsis y el fin de la iglesia católica. Número 2 Entramos a las profecías más importantes para este 2019 y en este lugar tenemos a un notable profeta uno de los más conocidos como es Nostradamus. Nostradamus ha hecho múltiples profecías o predicciones y muchas de ellas acertadas y también realizó predicciones para el 2019 y una de sus principales predicciones o profecías para este nuevo año 2019 es la profecía de la vida eterna. Nostradamus dijo que en el 2019 el avance de la ciencia, de la medicina y de la genética iba a hacer que los científicos logren alargar la vida de los hombres hasta llegar incluso a los 200 años o incluso más de los 200 años, es decir que mediante la medicina, la ciencia, la genética se iba a lograr que los seres humanos vivamos más de los 100 años hasta los 200 años y poco a poco íbamos a lograr vencer las barreras del envejecimiento y de la muerte y que incluso a partir del 2019 las investigaciones podrían llegar a descubrir el secreto para vivir eternamente, es decir que los seres humanos podrán alargar la vida mediante sus descubrimientos científicos hasta incluso encontrar la fórmula para la vida eterna donde las personas vivirán eternamente más de 100 años, más de 200 años según Nostradamus. Pues bien esta es una profecía que probablemente se cumpla porque últimamente se ha hablado mucho de la regeneración molecular, de la regeneración celular y de los avances en ciencia genética y médica, es decir que según Nostradamus en el 2019 empezaremos a descubrir cómo vivir más, cómo vivir eternamente. Y bien luego de esta profecía de la vida eterna entramos ya a la profecía más importante para este 2019 y esta es una de las profecías más impactantes para este nuevo año hecha por el chico Javier, un profeta de origen brasileño que de igual manera al igual que los otros profetas ha ganado mucha fama porque múltiples de sus profecías, gran número de profecías se han cumplido. Y la profecía más importante que menciona el chico Javier para el 2019 es la teoría o la profecía mejor dicho de los extraterrestres que finalmente se mostrarán a la humanidad. Así es, el chico Javier dice que en este 2019 finalmente los seres de otro planeta se mostrarán a nuestros ojos abiertamente, es decir que establecerán contacto con nosotros, llegarán al planeta y se mostrarán finalmente ante los ojos del mundo los extraterrestres. De hecho el chico Javier está tan convencido de su profecía, de su predicción que incluso ha dado fecha, él menciona que en junio del 2019 a mediados de junio más o menos del 2019 es cuando miles de naves extraterrestres por todo el mundo aterrizarán en la tierra y se mostrarán al mundo y finalmente estableceremos contacto con seres de otro planeta, con seres extraterrestres. El chico Javier menciona incluso que cuando los extraterrestres lleguen en el 2019 al planeta y se muestren, se manifiesten, no sólo establecerán contacto sino que ellos ofrecerán una sana convivencia con nosotros, es decir que ellos vendrán a ofrecernos vivir en armonía, vivir con nosotros en el planeta tierra, estos seres querrán vivir en el planeta tierra con nosotros, convivir con nosotros e incluso chico Javier dice que ellos vienen a ofrecernos ayuda, ya que en el 2019 ellos llegarán a ofrecernos sus conocimientos para ayudarnos a superarnos como raza humana, es decir nos ofrecerán conocimientos de ciencia para eliminar enfermedades, para eliminar la guerra. y esta profecía de chico Javier está en el número uno de este puesto porque esta profecía concuerda o se relaciona con las anteriores profecías que hemos visto, según el chico Javier los extraterrestres llegarán a la tierra y nos darán fórmulas para vivir eternamente, es decir para curar enfermedades, alargar la vida, para ayudarnos a mejorar la salud, lo cual concuerda con la teoría de Nostradamus, que la ciencia encontrará un punto donde podamos vivir eternamente y alargar nuestra vida, sino más bien alargar nuestra vida, si no logramos vivir eternamente por lo menos alargar la vida. Chico Javier dice que es por la llegada de estos extraterrestres y el intercambio de conocimientos que llegaremos a esto de la vida eterna, también nos dice que los extraterrestres nos ayudarán a eliminar las guerras, lo cual concuerda con la teoría que habíamos visto de Keyes, de que habrá una gran guerra. Chico Javier también dice que habrá una guerra, pero que la llegada de los extraterrestres dará que pare esa guerra porque ellos nos ayudarán a finalizar la guerra y a vivir en paz, ¿cierto? Y también concuerda con la profecía realizada por San Malaquías, quien menciona que Papa Francisco será el último Papa porque después de él la iglesia católica se destruirá y empezará un nuevo reinado. Pues bien, Chico Javier dice que la iglesia católica acabará porque vendrán los extraterrestres y se acabará la religión, dejaremos de creer en dioses y más bien los extraterrestres nos mostrarán, qué sé yo, tal vez una nueva religión o tal vez nos muestren la verdad sobre Dios o en fin, la verdad sobre el conocimiento del universo y así se terminará el reinado de la iglesia católica para pasar al reinado tal vez de los extraterrestres o del nuevo conocimiento o del ateísmo donde ya conoceremos más la ciencia cierta, la verdad sobre Dios y el universo. Además de esta profecía es probable que se cumpla porque científicos notables han dicho que probablemente naves extraterrestres estén rondando el sistema solar. Si no conoces de este tema, de este tema ya hablamos específicamente del asteroide Omohuma que al parecer es una nave extraterrestre que está rondando nuestro mundo. Si no conoces este tema te recomiendo que lo veas. En la descripción de este vídeo dejo el link donde explico qué es el asteroide Omohuma, esta posible nave extraterrestre. Así que puedes ver ese vídeo que concuerda con la predicción de Chico Javier quien dice que en el año 2019 finalmente los extraterrestres se mostrarán al mundo y nos ofrecerán vivir con ellos en el planeta tierra, convivir con ellos e intercambiar conocimiento. Pues bien, esta es la predicción del Chico Javier para el 2019. Finalmente se mostrarán a nuestros ojos los extraterrestres. Así que con esto terminamos las profecías más importantes para este 2019 donde encontramos predicciones sobre la guerra, sobre grandes terremotos, sobre el secreto de vivir más tiempo, la longevidad e incluso sobre el aparecimiento de los extraterrestres. Dime tú qué piensas sobre estas teorías. Escríbelo en los comentarios tu opinión. ¿Piensas que estas teorías o estas predicciones, mejor dicho, estas profecías se van a cumplir? ¿Piensas que se cumplirán estas profecías? ¿Por qué piensas que se van a cumplir? ¿O piensas que no se cumplirán estas profecías? ¿También escriben en los comentarios si piensas que no se van a cumplir? ¿Por qué piensas que no se van a cumplir? En fin, escribe en los comentarios tu opinión sobre estas profecías y con eso terminamos este vídeo. Las profecías para este 2019. Nos vemos en un siguiente vídeo. Esto es Mundo Misterioso. ¡Gracias!